Creo que el papel de los servicios es muy claro. Después, por supuesto, creo que hay cosas que se le escapan de las manos y que forman parte, digamos, de lo que uno podría llamar y habría que estudiarlo eventualmente cómo funciona una suerte de explosión del rumor social, en el cual también mucha gente de pronto lleva adelante información, lleva adelante noticias o difunde sin tener un chequeo y de eso, por supuesto, se nutren los servicios de inteligencia, crean y operan sobre esa información. Las ideas reaccionarias llevan a conductas reaccionarias. Vienen los negros. ¿Quién dice vienen los negros? Hace a una reflexión para nosotros que tan profundamente está arraigado no es solo el prejuicio, sino la división social. Entre los mismos sectores desposeídos, las ideas reaccionarias dominantes hacen a facilitar el despliegue de lo que va a ser la represión. En realidad es que se vive una tensión muy extraña en Tucumán. Devastador el panorama que se vive en el Jardín de la República. Desde ayer en horas de la tarde comenzaron los saqueos en nuestra capital. Precisamente esto se desarrolla también en el marco del reclamo que está llevando adelante la fuerza policial. Los comerciantes muy preocupados. Algunos incluso sean armados asegurando que van a estar frente a la gente que llegue para intentar entrar a sus negocios. ¡Gracias! 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 El que se había generado el rumor era que venían a nuestro barrio a saquearnos y ahí comenzó el miedo entre toda la gente, comenzaron a salir algunos vecinos y otros a meterse a meterle a su hijo, digamos, adentro y a ver qué se hacía. Y bueno, ahí fue inmediatamente, bueno, que ahí vienen y fue, bueno, ¿y qué hacemos? Digamos, era un, porque a todos nos dio miedo, era qué hacemos, digamos, a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, primero, bueno, quememos goma en cada esquina. Así, digamos, así, así o como, digamos, hace un piquete, digamos, en la calle para que no pase si venían en moto o eso, porque no sabíamos hasta ese momento. Pero indudablemente, la barricada surge con este fenómeno, que es un fenómeno absolutamente digitado, tiene una usina, que es el fenómeno de Rumor. ¿Por qué? Hay un punto en el que no te sientes seguro en ese refugio que es la casa. En la época de la dictadura, militar, la última, nosotros sabíamos que nuestro refugio estaba en nuestra casa. Por eso también se volcó hacia adentro, la fortaleza de los vínculos, el estar juntos dentro, porque el afuera era el que nos podía matar. Nos llamaban las otras gentes que nosotros, como trabajamos institucionalmente con otras personas, con otras instituciones en otros barrios, nos llamaban y nos decían, ¿Por qué no quieren hacer eso? Dicen que el sifón va a venir a saquear a nosotros y va a llevar todas esas cosas. Y a su vez le decían a la otra gente, el sifón se está armando para ir a saquear, supongamos, el Chivero, Villa Muñeca, era toda cosa, eran mentiras. ¿Por qué salgo yo? Digamos, yo salgo en mi moto, porque acá estábamos, sonó de miedo todo, entonces nadie se animaba a salir del barrio, entonces yo salgo en mi moto y me pongo a dar una vuelta. Y me voy a dejarlo tranquilo acá también, y que también deja tranquilos los vecinos del otro barrio, y para que sigan tranquilos, entonces yo salgo en la moto, filmo, no pasaba nada, ellos se estaban cuidando también, digamos, entonces nadie venía. En cambio, en este proceso tan veloz de estos tres días, la casa pierde seguridad. No estoy segura dentro de mi casa. Entonces, la barrica de la también es una forma, así lo entiendo, de prepararse para esto que dice que viene. ¿Y quién nos dice que viene? Nadie, porque nunca hay, para el fenómeno del rumor, no hay un autor, sino me dicen, ya viene, fíjate, está la luz. No sé, había desde goma, alambres, palos, hasta portación de armas de fuego, cuchillos, un montón de cosas en esta cuestión de la autodefensa, mucho fuego prendido en muchos lugares, y una psicosis social bastante grande, que ya vienen los saqueadores. Me parece que eso estuvo de alguna manera, por lo menos yo tengo mis dudas, y esa cuestión no estuvo planteada en algún lugar para que generar miedo dentro de la población y un estado de descomposición que lleve a una situación mucho más grave. Me parece que la población de Tucumán, de alguna manera, supo enfrentar esa situación y supo manejarse. Y en verdad lo que provoca en su desarrollo, porque es una situación verdadera con un hecho real, pero falso, ¿no es cierto? Verdadera porque uno arma la ricada. La situación es real, hay saqueos, pero es falso que vienen acá. Entonces, ese proceso, que es muy veloz, y que corre mucho más hoy por estas razones, tiene un efecto a la subjetividad, y que yo creo que eso no ha sido resuelto hasta el día de hoy, y es la angustia que provoca el no estar protegido ni en la casa ni en la calle. Yo creo que la misma policía se acorre eso. Yo creo que la misma gente que estaba en eso, porque a mí me han venido a decirme que estaban por venir a entrar en el barrio, pero no, no, no creo. En el río sí, estaban todos. Había casi como 300 personas de acá del barrio, mayormente los hombres, que estaban con cuchillos, armas, palos, desde Lucas Córdoba hasta el barrio, por la orilla. Meta quemar la basura, haciendo fuego, pero toda la gente así, uno tras de otro, haciendo una barricada. Y del otro lado también, lo de la banda, haciendo la barricada, porque ellos estaban confundidos, creyendo que los de aquí iban a cruzar para ahí. Tenemos que tener presente que una parte de esa información era manejada por los servicios de inteligencia de la policía de Tucumán, con todas las limitaciones que eso tiene. Entonces, a partir de ahí, sí había, digamos, como una constante operación en determinadas ramas, digamos, de los circuitos informativos, pero que creo que fueron abiertamente superados por la autoinformación que logró hacer la comunidad. O sea, bajo la forma de los WhatsApp, los mensajes de texto, las redes, los llamados telefónicos, el Facebook, etc. Que eventualmente, probablemente, sean también motivos de estudio para los propios servicios para próximos capítulos, en los cuales seguramente van a intervenir también sobre eso y de una manera más audaz. Esa angustia, que es el proceso por el que el humor, obliga a que uno lo comparta, lo transmite a otros. Entonces, la cadena o la situación se genera en función de ese proceso interno que ya tiene cada grupo, la familia, el barrio, frente a la amenaza. Y yo creo que esto, sí, necesitamos conocerlos para poder entender bien por qué, subrepticiamente, diríamos, se va naturalizando que ya llega diciembre, acuérdate que el año pasado, dicen que, dicen que. La gran mayoría de los grandes medios de comunicación tradicional, y particularmente los canales, mantuvieron sus mismas y anteriores lógicas comerciales. Y a partir de ahí, la gente que reclamaba otro grado de participación, otro grado de presencia, en un cuadro de conmoción social, como el que se vivió en esas 72 horas, se lo cobró bajo la forma de un reclamo. O sea, los canales argumentaban que ellos no son canales informativos, sino canales comerciales, y mantuvieron a lo largo de las horas decisivas su programación. Y bueno, terminaron pagando, digamos, el costo político de eso, digamos, como la forma de un reclamo y un cuestionamiento social, que fue, por supuesto, diferenciado con casos muy marcados como Canal I, evidenciados como un canal del gobierno, que tapaba y ocultaba la información, el reclamo a Canal 8, en el sentido de que la gente quizá esperaba otro rol, otro papel, otro tipo de intermediación a partir de lo que había venido mostrando, sobre todo en el informativo, pero también la lógica comercial hizo que oprimen, digamos, uno puede decir, la programación establecida, lo cual también es una decisión política y también es una decisión empresarial, porque eventualmente eso se podría haber cambiado y se podría haber puesto un informativo en el momento ese. Un elemento agravante en esa imagen negativa de los medios tucumános, del hecho de que aparte Tucumán es claramente un lugar en el cual se ha constituido un monopolio mediático por parte del Estado y por parte del gobierno, en el cual, si bien no la totalidad de los medios están en manos del alperovichismo y sus camarillas, una gran parte lo están. Como que me quedan algunos insabores sobre lo que sucedió en ese diciembre del 2013 en relación a algunas cuestiones que son, de alguna manera, planteadas desde los medios de comunicación y hoy por ahí exacerbadas en, por ejemplo, en algunas entrevistas de opinión política o de opinión sobre la estructuración de los discursos que los políticos tienen que tener hacia la población en general, en relación con el tema de la inseguridad como principal problema por encima de la situación de desigualdad social, de la problemática del trabajo, de la falta de educación, de la vivienda, de la tierra, como cuestiones a tomar por la agenda y cuando no, eso desconoce toda esta situación que por ahí relatábamos antes con el tema de la relación de la complicidad institucional de un Estado que camina por ahí a tener cierto grado de criminalidad y a un gobierno ligado a ese tipo de cuestiones como que la pone de costado generando dentro de la población algunas cuestiones basadas en cierto fascismo de la vida cotidiana A mí me parece que ellos tenía pensado el gobierno nacional de alguna manera plantear un gran escenario relacionado con las conquistas democráticas y lo que significó entre comillas dentro del relato el kirchnerismo en todo este tiempo con un acto masivo en Plaza de Mayo y que no quiso porque tuvo la posibilidad de agarrar y replantearse en ese diciembre trágico replantearse por ejemplo el relato pero también ese acto que se realizó en Plaza de Mayo donde donde se festejaba de alguna manera las conquistas democráticas pero muchos estaban sufriendo una situación muy complicada entonces por supuesto que son situaciones dolorosas máximas cuando estos hechos se llevaron la vida de muchísima gente joven y en un contexto donde realmente en alguna parte estaban bailando y aquí la gente se estaba matando ha sido una suerte de conmoción simbólica muy fuerte que ha producido una ruptura que habrá que evaluar eventualmente su permanencia y penetración en otra escala pero que sin duda ha tenido condicionantes en procesos posteriores en el hecho de que la presidenta no venga el 9 de julio cuando supuestamente venía quedaba claro que había un sector de la población tucmana que estaba dispuesta a recordarle este baile digamos que fue como podríamos decir sintetizado en esta idea bailó sobre los cadáveres tucumanos ese impasse entre los saqueos y la barricada hubo muchas confrontaciones y muchos enfrentamientos los sacaban a los changos digamos así cuatro tiros en la cabeza los hospitales anularon toda información ahí nunca entró ningún herido ninguna herida nadie le sucedió no murieron por lo tanto no es posible manejar la cantidad de herido de bala y de muerto que puede haber habido en esa jornada la cantidad una pero que puede haber entonces quedé un teléfono la cantidad